En esta oportunidad el concierto de octubre va a estar representado por un trío que se llama Arts Córdoba y lo integran tres artistas, tres músicas como es Andrea Meliá en piano, Caterin Andara en violín y ayer le han regalado Encanto. Ellas han preparado un repertorio, además de completo, porque van a participar con obras de seis compositores, es muy ecléctico, muy diverso. Ellos van a empezar con un compositor alemán que es Félix Mendelssohn Bartoldi, va a haber dos temas musicales de él, después van a seguir con el francés Camille Saint-Saint y van a pasar a un argentino que es Carlos Guastavino. De Carlos Guastavino hay una serie de canciones muy reconocidas y muy requeridas también, no solamente en Argentina sino donde se difunde la música de este compositor argentino, que hay uno que es pedido que se llama La Rose y el Sauce, que inclusive está como fondo de algunos documentales y después van a continuar con un ruso, con Sergei Rachmaninov, va a haber dos interpretaciones de dos obras de él, unos movimientos. Y después van a España con un compositor muy conocido nuestro, que es Manuel de Falla, que cuando viene a Argentina elige a Altagracia y reside acá, cerquita en Altagracia, hasta sus últimos días, donde también termina de componer. Y la última interpretación de él es Lanza Española, de La Vida Breve, también que es muy reconocida. Y después hay un compositor estadounidense joven, nacido en 1970 y nació en Nevada. En mi caso yo no lo conocí, así que es una oportunidad hermosa para acercarnos. Y es doblemente entretenido, ¿por qué? Porque ha elegido seis canciones de amor en hebreo. Entonces es nuevo, es un compositor, es un director sumamente requerido, tiene toda su formación clásica académica, pero es tan didáctico y tan convocado que hasta tiene músicas para bandas de película, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que van a interpretar? Bueno, ellos van a tener violín, piano y soprano. La soprano en canto, que ayer le han regalado. ¿Y qué tal sectora tiene el grupo, o sea, conformadora? El grupo, en realidad ellos, esta presentación es bastante nueva, el grupo como grupo, pero hay momentos en que ellas interpretan cada uno por su lado, pero todas pertenecen a los máximos organismos musicales de Córdoba, ¿no? Al Teatro San Martín, en el caso de, como ser de Andrea Meliá, bueno, ella fue egresada con el título de profesora superior en piano, abanderada del conservatorio con medalla de oro, así que así arrancó Andrea y después ha continuado perfeccionándose con enormes maestros, no solamente de Argentina, sino del resto del mundo. Ella también da cátedras, es una maestra formadora de coros. Bueno, es muy amplio el currículum que ellas tienen y una característica de las tres es que permanentemente están capacitándose y a esa capacitación le suman investigación. Ellos quieren conocer otros autores y todo lo clásico aprendido lo van buceando, como digo, con intérpretes. ¿Es la primera vez que vienen acá, como tal? Sí, creo que Andrea Meliá vino sola hace un tiempo, pero como grupo sí. Sí, en este grupo, que es muy interesante decir, hay Caterin Andara, que ella es una violinista, es venezolana. Ella está, bueno, por supuesto nació en Venezuela, ella está formada desde muy chiquitita. En Venezuela sabemos que hay una presencia muy fuerte que involucra a los niños y adolescentes en el Sistema Nacional de Orquestas Venezolanas y ha tenido distintos programas en su formación. Y después ella fue elegida y se pudo destacar en la Orquesta Sinfónica Infantil, cuyo director es Gustavo Dudamel, reconocido en todo el mundo, y también con Sir Simon Rattel. Esos son los maestros que ha tenido en Venezuela, pero también se ha paseado por otros países de Latinoamérica y de Estados Unidos, donde ha seguido formándose. Ella en el 2018, si viene acá a Córdoba, y bueno, ella aquí está haciendo unas tecnicaturas, también da clases, se sigue formando. Ella está como primer concertino en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba y como segundo violín de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. O sea que todos están en los primerísimos lugares. Y llegamos a la Soprano. Ayer le han regalado, quiero decirte, Noelia, que son todas jóvenes, exquisitas, pero es tanto lo que conocen y lo que saben que tienen acumulado muchos conocimientos. Ella nació en Buenos Aires, también es licenciada en Artes Musicales con orientación lírica, pero también ella ha estudiado en el instituto que tiene el Teatro Colón, el Teatro Superior de Arte del Teatro Colón. También no voy a detenerme en enunciar en los maestros que ella tiene, pero son todos destacadísimos. Inclusive vienen alumnos de la extranjera a estudiar con estos profesores que tiene Argentina, ¿no? Ha sido becaria del Mozarteum. Bueno, ella tiene una gran presencia en Argentina, en el resto de Latinoamérica, pero también en Austria. Ella vivió cuatro años en Austria capacitándose y fue elegida para hacer presentaciones como solista y también en orquesta, ¿no?, de cámara. Este, bueno, ella actualmente vive, está en Córdoba y forma parte del coro de cámara de la provincia, o sea que todos están en el primerísimo lugar, ¿no? Ellas se han juntado, como te decía, para formar Arts Córdoba y hacen principalmente música de cámara. Así como siempre, de lujo, estas presentaciones. ¿Cuál va a ser el horario y el tema del bono? Sí, el bono sale 10.000 pesos, el horario a las 20.30 en el salón parroquial, como siempre. Y lo que te quería comentar es que tiene una característica distinta este concierto porque también es un concierto homenaje. El concierto homenaje es para Gerta Prosteiner, que, bueno, Gerta nació en Buenos Aires, pero hace como 18 años se vino a vivir a la villa. Ella, cuando yo la conocí, justamente fue leyendo los carteles sándwich que el concierto del rincón pone a la vereda unos días antes del concierto, en la puerta de los consultorios. Yo estaba leyendo, entró y preguntó qué era eso. Bueno, ahí nos conocimos, nos hicimos amigas. Y ella lo que me contó es que le había producido tanta alegría porque cuando eligió Villa General de Belgrano por muchas condiciones positivas, sentía que lo que más iba a extrañar de Buenos Aires era la presencia musical, de música clásica. Ella es pianista y, bueno, por supuesto, era abonada al Colón y a otros teatros. Bueno, se acerca a conciertos, se hace socia y al poco tiempo ya integra la Comisión de Conciertos del Rincón. Fue muy activa, nos obtendió muchos de sus conocimientos y, bueno, hace unos años decidió irse a vivir en la hogar Alberto Magnus y hace muy poquitos días ha fallecido. Entonces, Conciertos del Rincón quiere dedicarle este concierto como un homenaje hacia ella. Hola, somos Ars Córdoba. Hola, soy Andrea Medía, pianista del trío. Hola, mi nombre es Caterina Andara, soy violinista del trío Ars Córdoba. Soy Ayelén Regalado, cantante, y queremos invitarlos e invitarlas a nuestro próximo concierto. El sábado 19 de octubre, a las 20 horas, nos presentaremos en el querido ciclo El Rincón, en Villa General Belgrano. Les presentaremos un hermoso programa de música de cámara. Los esperamos para compartir este concierto junto a nosotras. ¡Chao! Los esperamos para compartir este concierto junto a nosotras. ¡Chao!